¡Curiosidades y más presenta! Eugenio Derbez revela cuál es su coraje contra Victoria Rufo. Es bien sabido que el comediante Eugenio Derbez por muchos años estuvo alejado de su hijo José Eduardo Derbez debido a que su madre, la actriz de telenovelas Victoria Rufo, le prohibió al actor todo contacto con el entonces niño. Por ello, el protagonista de la familia peluche salió en defensa de Julián Gil, quien no puede convivir con su pequeño Matías debido a los conflictos que mantiene con Marjorie de Sousa. A mí me da mucha tristeza lo de Julián Gil porque yo pasé por eso y es un dolor terrible, el ni siquiera poder acercarte a tu hijo. Entonces lo entiendo y estoy con él, mencionó Eugenio Derbez a los medios de comunicación en una entrevista que dio en el aeropuerto. Creo que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían estar separados. Eugenio Derbez recordó lo difícil que fue para él estar lejos de su hijo José Eduardo y confesó a los reporteros que ese es mi coraje con su mamá. Pasaron muchos años para que pudieran reunirse de nuevo y ahora mantienen una cercana relación. A mí me da mucho coraje que, de repente, todavía le pregunten, Oye, José Eduardo, ¿y cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo? ¿Por qué le preguntan eso y por qué no le preguntan? José Eduardo, ¿qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá? Que es muy diferente, advirtió. Porque estuve año tras año con abogados y con todo mundo tratando de ver a José Eduardo y no me lo dejaron ver. Comentó muy molesto el comediante Eugenio Derbez. Aunque recordemos que en una entrevista la actriz Victoria Rufo declaró al respecto. Y es que los actores mantuvieron una relación de 1992 a 1997 y su ruptura fue una de las más mediáticas en el espectáculo mexicano. Sin embargo, la protagonista de famosas telenovelas descartó que exista alguna rivalidad hoy en día. Ya son tantos años, Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste, compartió Victoria Rufo. Su separación de Eugenio Derbez estuvo marcada por una supuesta boda falsa que según Victoria usó para argumentar que el protagonista de No se aceptan devoluciones la había engañado al hacerle creer que sí se habían casado en verdad. Ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja. Ahora reaccionó Victoria Rufo pues respecto al tema siempre se ha considerado que fue muy injusto que no haya permitido a Eugenio Derbez ver a su hijo. ¿Y tú de qué lado estás? ¿De Eugenio Derbez o de Victoria Rufo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!